Pero yo les quiero anticipar algo, como ha pasado en todas las otras leyes, los sostenedores y empleadores van a tratar de que la menor cantidad de gente posible adquiera el beneficio, eso es casi un ritual, que a usted no le corresponde porque lo que usted hace pide y los pide no son aulas, que a usted no le corresponde porque usted entró primero con menos horas y después más, o que a usted le corresponde un promedio de las que tenía, en fin, las mil y unas, le van a buscar las cinco extremidades al felino, van a hacerlo, y ahí tenemos que estar nosotros, como hemos estado antes, viendo los casos, dando la asesoría, haciendo las presentaciones en contraloría cuando corresponda, y quiero decir inmediatamente que no nos hemos olvidado de las horas de extensión. Las horas de extensión tenemos muy claro que es también una injusticia de tiempo, hay gente que tiene desde que empezó la JEC, porque esto de las extensión fue un invento con la JEC, en que no se ha corregido alguien que de 20, 25 años tiene 30 horas titulares, 6 de extensión, pero son 6 ahora, otros años son 8, después le bajan a 5, esa inestabilidad, que todos sabemos estresantes, y tenemos claro que esas horas de extensión son también una injusticia. Y estamos peleando por ello, está en el petitorio que tenemos presentado al Ministerio de Educación, que seguimos en esas conversaciones y en esa negociación, les aviso desde ya, el próximo 23 de abril hay un llamado a protesta nacional docente, no es con paro, pero van a haber distintas manifestaciones que va a ser muy importante, y el eje de eso van a ser las horas de extensión, la deuda histórica y la mención para las educadoras diferenciales y de párvulos, que son 3 injusticias muy grandes que están ahí todavía vigentes, el 23 de abril, y hay un proyecto de ley presentado en el Parlamento por esas horas de extensión. ingresó también un proyecto de ley de iniciativa de la Cámara de Diputados, que se aprobó ya en la comisión, ahora tiene que ir a votación en sala, y si se aprueba en sala de la Cámara de Diputados pasa al Senado, hazlo a la tramitación en comisión, comisión de hacienda, y en fin, todo lo que tiene que tener, y que tiene 4 puntos ese proyecto. Uno es regular la convocatoria de docentes en periodo de vacaciones de verano a las actividades de perfeccionamiento, para evitar este abuso que se ha venido produciendo en muchos lugares, donde citan a nada, o imponen cursos de perfeccionamiento que el docente no tiene mayor injerencia en la decisión. El otro es el que regula el que los docentes que se eximen de la evaluación docente, los colegas que se eximen de la evaluación docente tengan derecho a bono retiro y bono de perfeccionamiento, aunque se hayan eximido, hoy día hay una norma, una interpretación de la norma que dice que si se eximió, no tiene derecho al bono post laboral ni al bono de retiro, cosa que nos parece absolutamente injusto, de hecho hemos dado la orientación de que no se eximan, porque el riesgo que corren es muy grande, que es preferible que hagan la evaluación por último sin ponerle mucha exigencia, pero en definitiva si ya están cerca de jubilar no se arriesguen eximiéndose, tiene el tema de que quienes trabajaron 6 meses y en el mes de diciembre tengan asegurado el pago de las vacaciones y tiene las horas de extensión, con los mismos requisitos, 3 años continuos o 4 discontinuos con el mismo empleador, que las horas de extensión también pasen a ser titulares. Las estamos peleando, las estamos luchando, vamos a hacer todo lo que corresponda, lo hemos insistido en la mesa de negociación con el gobierno para que el gobierno le dé patrocinio, porque si le da patrocinio evidentemente andaría mucho más rápido y le pondría urgencia, pero si el gobierno no accede a patrocinarlo, de todas maneras nosotros vamos a empujar todo lo posible tal como hicimos con el proyecto de titularidad que como explicaba antes que llegara aquí la senadora ya fue una de las gestoras de esa indicación y de todo lo que se logró.